A la gente que vino a tomar avientes y un grito, un grito Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas, si no me equivoco, están llorando al dinero Arriba de la cerveza, los que andan tomando, arriba de la cerveza Vamos a continuar con más y más corridos Tenemos es legítimo Este es el nuevo corrido y aquí les vengo a cantar De esa cuadra del dorado, te los voy a presentar Trae herraduras plateadas y un jonger muy especial Coacos de cuarto de milla, que carrera tan bonita Le abren carón el azteca, de cuadra la tejanita Van de poder a poder, en esa tarde bonita Te presento el pico de oro Tu carrera se llegaba, cuando lo andaban paseando Tu corredor lo animaba, cuando tronaron las puertas No me faltó, que volarán Mi carro ya se paró y está cayendo la tarde Y yo presiento a un teniente que va a sudar pa' llevarme Mira, ronco, no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a dónde iba el contrabando Y a mí arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Mas cómo voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Y era el robo de Sarmiento Se los llevó a San Antonio Y así ayuda el movimiento Algo del vivo Complaciendo por allá de los corridazos Por acá la Rocita de la Pila Allá mandamos el fuerte abrazo También para la Rocita que nos acompaña De Santa Rita Por allá para el compa John También para la Rocita que nos acompaña De la Tierra Blanca El tema del dolor de cabeza Por allá le mandamos el fuerte abrazo A Rocita que nos acompaña en esa locación Dígame A ver a todos los compas por allá Los rivaleros Perrenderos de gorrón Al compa Dani En esta noche por supuesto A la gente por allá Mera Villa de Zaragoza Que nos están acompañando Por acá El salón para ellos Y tenemos más y más Por acá Bajito del escenario El corrido de Juan Guerrero Ahorita la vamos a estar cantando Esa canción Esa es una sesión A la cuadra La descendencia por acá De Mero Villa de Pozo Saben que nos están acompañando El salón para ellos Mi compañero Miki Vamos a cantarle con más y más Al Tierra Maciza En esta noche Sí señor Que nos están acompañando El salón para ellos En esta noche Y sí El salón también Ahora todos los galleros Por acá de Arroyos Que nos están acompañando El salón bien especial Hermano Continuamos Tenemos más Y más saludos En el escenario Es legítimo Miki Andrea Vamos a seguir avanzando Por allá también Para la Rocita que nos acompaña Del Saucillo El salón especial para él También para el compa Junior Cross La Rocita de la Villa de Pozo Saludos en especial para usted Dígame Este es las canciones De Legítimo A ver si se acuerda Es un suspiro Y sigo esperando Que el reloj de mi destino Se apiade de mí Al no saber de ti Si algo es correcto El jugar con fuego Me queda por dentro No sé qué hacer Tinti ya no sé vivir Ya me acostumbraste Tinti ya me acostumbraste Tinti ya no puedo lograr No lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti El pecado que jamás tiré Y sé que llegué Ya muy tarde a tu vida Mi amor Yo te esperaré Un saludo por ti En el mundo sentándote Aún sabiendo que tú estás con él Esa forma de amar que solo tú no puedes lograr En el mundo Dicente el pecado que jamás diré Y sé que llegué y voy tarde a tu vida Y yo te esperaré Venía renqueando la yegua Dirá que le carga la viana Iba sorteando los pinos En la sierra de Chihuahua Yo no sé para dónde iría Verdad, yo no sé nada Ya tenían varios delitos Y no tenían en torno a dos Les achacaban el robo De unos pijas en Durango También de varios recuestos Y el asalto detrás del banco Y oyeron varios distritos No pude llevar la cuenta Y en la ribera Taba un nemes de escrita Por corría Me unerrequiseo Y distintas metralletas Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quisiera verte aunque fuera unos momentos Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarte Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal!